Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy estamos en la lección 303 del libro de ejercicios de un curso de milagros y os recuerdo que tenéis que escuchar el texto que os aparece aquí arriba en la pantalla antes de hacer la lección, ¿vale? Y ahora si vamos a ello y el enunciado dice, hoy nace en mí el Cristo Santo. Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy, que todos los santos pensamientos de Dios me rodean y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo, que se acallen todo sonido terrenal y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan, que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está, en su hogar, y que no oiga otra cosa que los sonidos que Él entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Y ahora la oración. Le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por encima de todas las cosas. Él es mi ser, tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos recibiré a tu Hijo. Y hasta aquí la lección. Si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita para no perderos ninguno de los vídeos que subo. Y nada más, que desde aquí ofrezco para todos un milagro en nombre de Jesús. ¡Hasta el próximo!